bien aquí tenemos un pedido que hice es de la colección Dark Horse de Game of Thrones es el este a ver el Caminante Blanco no es es el rey ya entonces este bueno me costó 30 dólares y el envío incluido y bueno lo envían desde España así que vamos a ver cómo es que vamos a hacerlo lo más rápido posible bueno la página por donde lo compré lo compré por Ebay por si acaso ahí voy a dejar la descripción en el bueno acá indica lo que me están enviando el rey de la noche y acá está y aquí tenemos esta es la colección Dark Horse más o menos medirá 8 o 9 pulgadas aproximadamente ahí se ve vamos a sacar la colección de Dark Horse ahí está H.A.V.O. un producto licenciado bueno para lo que deseen lo voy a poner ahí en la descripción el link de compra ya llegó muy rápido llegó menos de un mes tres semanas aproximadamente ahí está ahora sí se ve mejor ahí está está muy bien elaborado ahí tiene su base bueno el material parece como de plástico pero sí está en perfectas condiciones muy bonito muy bonito bueno espero que les haya gustado el unboxing ¡Gracias! ¡Gracias! sogenan Knife